El tiroteo sucedió cerca de la calle Sueste 19 y Villa. Según autoridades, tres personas tuvieron una discusión y una de ellas sacó una pistola y empezó a disparar. Desafortunadamente, una bala perdida lesionó a una persona que estaba a unas cuadras de distancia. Esta persona no tenía nada que ver con la discusión. Los tres sospechosos intentaron huir, pero testigos ayudaron a las autoridades a encontrar a los individuos. Los sospechosos han sido detenidos y aún no se sabe bien si serán arrestados y qué cargos se enfrentarán. La víctima no quiso ser trasladado inmediatamente al hospital, ya que su lesión no era de vida o muerte, y dijo que luego iría al hospital. Hace unos meses, hubo otro tiroteo en esa misma área, y un ex pandillero compartió con nosotros que, según él, durante el verano, esa área de la ciudad sería muy peligrosa a causa de la delincuencia.